un paso importante en esta pandemia particularmente es el liderazgo político porque es el que nos va a marcar toda la estrategia que deben seguir los ciudadanos y el líder político no marca una buena estrategia la comunidad se dispersa no hay políticas públicas no hay margen epidemiológico no se sabe para dónde va a ir cada quien hace lo que le da la gana no hay protocolo y ahí tú tienes no hay cuarentena entonces entre eeuu y brasil están acumulando el 39 por ciento de todos los casos a nivel mundial y el 76 por ciento de los casos de américa está tristeza como brasil tiene tiene 39.000 pacientes que se están infectando diariamente entonces tú dices eso es una crisis política que está derivando en unas muertes innecesarias eso también está definido como una crisis humanitaria